El régimen de excepción y el plan control territorial son medidas que han permitido erradicar grupos delictivos que predominaban en distintas zonas de El Salvador. Por muchos años, los criminales obligaron a cientos de familias bajo amenazas a abandonar sus viviendas o se apropiaron de casas que estaban deshabitadas. Desde la implementación del plan de seguridad se ha presentado una disminución en la usurpación de viviendas. De hecho, más de 1.300 de estas que han sido recuperadas por las autoridades ya están siendo comercializadas a través del Fondo Social para la Vivienda. De acuerdo con la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador, Michelle Sol, ahora los domicilios que fueron utilizados como casas, destroyer y lugares de planificación del crimen volverán a ser el hogar de una familia. Y actualmente se están abriendo las posibilidades para que salvadoreños puedan adquirir su casa propia. Según datos del Ministerio de Vivienda, en el 2022 se otorgaron 1.376 créditos para viviendas recuperadas por 18.2 millones de dólares. Solo en diciembre, 56 familias estaban tramitando un crédito para la compra de este tipo de viviendas, lo que equivale a 5.39 millones de dólares. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó recientemente que en Sollapango se han recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora las están devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas. De esta manera, autoridades del Gabinete de Seguridad reiteran a la población que seguirán trabajando 24-7 para terminar con todo el accionar de estos delincuentes y así erradicar por completo esta problemática en la sociedad. Para TVM El Salvador, informó Alexandra Argueta.